¿Dónde está la luna? Hace días no está por aquí Si la ven, díganle que yo Siempre voy a estar aquí Uh, luz de la calle Uh, azúcar de la calle Uh, uh, luz de la calle Uh, luz de la calle Uh, luz de la calle Toca el piano solo con su voz Y en realidad corrobles ella puede oír Las notas que en el viento juegan Uuuuh, fruze la noche Uuuuh, alluda la noche Uuuuh, fruze la noche Y cuando te salga tarde, no te dejes de ver, te vas a seguir, en todo el mundo, te vas a seguir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!